Por fin estoy aquí para abrir el paquete Madre mía lo que ha costado Uff Bueno chicos Nos vamos, nos vamos, nos vamos A recoger la cámara a correos Me mandaron un mensaje que tenía que pagar como 9,90 y algo De aduanas o no sé qué La primera vez que me pasaban a Aliexpress No es guay, no es guay pagar, no es guay Pero bueno, es lo que hay Entonces, nos vamos a ir ahora a correos Recogemos la cámara, lo pagamos Y en casa nos vemos para abrir Chicos, de vuelta a casa sin el paquete Porque ya me olía yo que las aduanas las tenía que pagar en efectivo Y no he traído dinero en efectivo He traído solo tarjeta Así que me tengo que ir a casa a coger dinero, volver Ya no voy a venir con el coche porque He visto que el paquete tampoco es muy grande No creo que pese mucho Joder, qué rabia de verdad Qué rabia me va a perder el tiempo Que si me lo paraban en aduanas Que si me decían que había un problema Que si me iba a correos a recogerlo y me decían que tenía que pagar Con dinero en efectivo Mira, yo solo sé que estoy chorreando que me da unos paseos Increíbles Y que esto es una caja muy pequeña Para lo que se supone que viene Y yo me estoy asustando A ver, ya sabéis que no tengo mucha fe En esto Porque evidentemente por el precio No puede tener una calidad igual O superior a una que vale Cinco o siete veces más Entonces, me gustaba porque venía súper equipada Y porque quería otra cámara de vlogs Que sirve un poco de batalla No me importaba bajar un pelín la calidad Pero sí que no tuviese que estar mirando Y diciendo Joder, es que me da miedo Es que no me la quiero llevar a este sitio Porque imagínate que se me cae Imagínate que se me rompe Entonces, aunque si le pasa algo a esta cámara También me va a doler Porque ese dinero es mío Y me va a doler porque es dinero No tanto que con la que tengo esta de vlogs La caja luce tal que así Digital, camera, no sé qué, no sé cuántos Voy a no romper la caja Porque como la tenga que devolver El aspecto va a lucir un poco infantil Me parece como un poco de juguete, de plástico Viene aquí con el manual de instrucciones Viene con una aplicación incluso para pasarme las cosas por wifi Viene con un cable Esto de aquí es la batería Esto es el foco LED Dios, qué ilusión me hace esto Es que aunque sea una mierda me hace una ilusión El micrófono Que mirad, viene con el capuchón Este, es que no es objetivo, ¿vale? Es como una lente intercampeable macro Madre mía, yo es que tengo cero expectativas De que esto vaya a grabar bien O sea, pero cero, es cero Viene un pañito para limpiarlo Este cepillito también para limpiar Ah, y esto como para darle aire, ¿no? Para quitar el polvo Yo sí que necesito aire Un pendrive Oye, pues ni tan mal Un mando Por si, por ejemplo, estoy lejos de la cámara Y le quiero dar a grabar O a pasar al siguiente vídeo O lo que sea Un mando, ¿veis? Es que viene como súper equipada Que parece ser súper pro Pero obviamente por ciento y pico Que me ha costado esta cámara Un adaptador para la micro SD Por aquí el cargador Para meter las baterías Esto para el objetivo Esto es un cable tipo C Quizás para pasar las cosas al ordenador Un trípode Un trípode así Chiquitito Un poco inestable Pero bueno Y por fin La joya de la corona La cámara del despe Esta cámara que no pesa absolutamente nada Y que me da Que va a ser de juguete Es este estilo de cámara así, ¿no? ¿Vale? No es como la mía Es una cámara Bueno, una cámara de vídeo De toda la vida Por aquí hay O sea, es que es súper simple ¡Ay! ¡Ah! Que se ha encendido Reacción indirecta de ver cómo se ve Paseo por las calles Solo con un río Que ni en el polo ¿Y cómo puedo enfocar? ¿Por qué no se enfoca la cámara? ¿Cómo puedo enfocar? La calidad es un poco Lo que me esperaba No se ve horrible Pero, o sea, no tiene nada que ver Con la calidad de esta cámara A pesar de que esta no es 4K Y esta sí O sea, para que veáis Que lo de que una cámara sea 4K No tiene nada que ver Influyen muchas cosas Los megapíxeles Y un montón de otras cosas Estoy haciendo la primera prueba Con esta cámara de vídeo No sé cómo se estará escuchando Estoy ahora mismo intentando Si me cuesta A ver si me cuesta No sé por qué No me enfoca la cara No me voy a entender Y si como mi mano Tampoco es como que no Enfoca el primer objeto Esta es una prueba Y me gusta grabar en 4K Estoy grabando en 1.80 y 60 frames por segundo A ver si así se ve un poquito mejor Hola, hola, hola Otra prueba de micrófono De micrófono Estoy haciendo una prueba Porque no entiendo por qué Cuando cojo la cámara Yo estoy bloqueando Si el angular Sin el objetivo desangular Que viene No se me enfoca la cara Sino el fondo Y quizás porque yo estoy demasiado cerca Y pues Bueno, la cámara No lo coge Ahora mismo estoy un poquito más lejos Quiero ver si se me enfoca Y el audio Chicos, yo de verdad No lo entiendo Me lo ha comprado Un micrófono aparte Porque seguramente Estaré diciendo Que no Salos, no lo llevas Me gusta Esto es un poco a lo que me refiero Y esto es la distancia focal En la que se encuentra El objeto respecto A la cámara Entonces como veis Se enfoca súper bien El fondo Pero yo es algo Más difuminada Esto lo pasa Cuando no tienes El objetivo angular Porque entonces estaría A mayor distancia Al mayor campo Esas cosas técnicas Que tenéis que tener en cuenta Si vosotros queréis utilizar Simplemente la cámara Sin ningún accesorio Para llevarla Así como de blog Que te vais Tratando se enfocar Tendréis que añadir Este de aquí Lo que lo llama Aliexpress El macro Añadirlo Y ya Si os voy a enfocar Y aquí Mira Esto ya es otra cosa Se ve muchísimo más líquido Como veis Ahora sí que veis Y apreciáis Como está al revés No me acostumbra Que la pantalla Este al lado Desde arriba Como veis Veis que es un angular Porque las líneas rectas En realidad no son rectas Lo veis en el armario Entonces Aquí sí que se me enfoca Os voy a encender La luz del foco Esta es una primera intensidad Esta es una segunda intensidad Y esta es una tercera Como veis Es bastante potente Y deja un efecto Como película de miedo Porque la luz es bastante fría En comparación A lo que me gusta a mí Estos focos Normalmente son baratitos Así que podéis cambiarlos No hay ningún problema Al igual que el micrófono Se lo voy a cambiar Bien rápido Dejo la cámara ahí Me pongo a la misma distancia A la que estaba antes Con el objetivo normal Para que veáis La diferencia La verdad es que Es una oportunidad muy buena Para los vlogs Si queremos que se vea Más De lo que nuestros ojos En realidad pueden ver Sobre todo Para temas paisajes Si estáis mucha gente Un angular sirve muy bien Para eso Ahora mismo estoy grabando A 1080 x 60 frames Porque es como mejor se ve No me gustan 60 frames siempre Ya estoy acostumbrada Y 4K pues Al pesar tanto La imagen se ve un poquito Más silencio No me gusta tanto Pero lo voy a poner igualmente Para que lo veáis Ahora mismo vamos a cambiar A 4K 60 frames Ahora mismo estamos en 4K 60 frames Si no sé como lo estaréis viendo Si notáis la diferencia O no En realidad mis vídeos Normalmente están en 4K 60 frames En 1080 Así que en realidad Esta función Pues no la voy a utilizar tanto Porque además Pegan más los vídeos Tardan más en realizarse En el editor Pues pesan muchísimo más Espero que no es necesario Pero igualmente Esta vez tenéis la opción Para la gente Que sí que lo utilice Ahora mismo Me veis la cara Súper aguevada Porque estoy muy 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 Cerca de la cámara Pero bueno Pues de raíz Que se desforman Un poquito las líneas Y parecemos un huevo Así que digo Que yo creo que Para lo que la quiero Como una segunda cámara Que sea más aventurera Que me la lleve a más sitios Que se la deje a alguien más Para que me grabe Su perspectiva Imagínate que estamos En un viaje Pues se la dejo a un amigo Para que grabe Lo que está viviendo él Y yo viendo Lo que estoy viviendo yo Con la otra cámara Estoy grabando esto A 1080 x 60 frames Porque como veis Se ve como más fluida La imagen Creo que es más cómoda de ver Y estoy grabando este clip Sin el micrófono externo De la cámara Que es este de aquí Para instalarlo No tiene más misterio Se engancha un cable De aquí a la cámara Y ya en teoría Tendría que funcionar Y conectarse directamente Pero yo sinceramente No veo la diferencia Entre utilizarlo y no O es que es de muy mala calidad O no funciona No lo entiendo Entonces Para comprobar Que es un problema Del micrófono este Que es de bastante mala calidad Y no un problema Del micrófono de la cámara Que no permite Pues Una entrada auxiliar He comprobado Que efectivamente Con este altavoz Que es malísimo Porque estos cascos Son malísimos Me los acabo de encontrar Ahora por aquí Por casa Como veis Conectándolos a la cámara Si que se escucha Desde aquí Así que yo creo Que el problema Es esto Que no sirve Para absolutamente nada Y no De lo que es la cámara De todas formas Lo que yo quiero mirar Es Un micrófono Inalámbrico De corbata Como yo tengo este Que me compré Por Amazon Creo que me lo compré Si esto se engancha Aquí a tu ropa Y luego tiene Una base Que yo esto Lo engancho Al móvil Para cuando grabo Vlogs con el móvil Ya a lo mejor Estoy más lejos Pero en vez de tener Una clavija de iPhone Puede tener una clavija Normal de auriculares Como estos La típica redondita Entonces Quiero buscar eso Creo que es una opción Muy buena Pero también Un micrófono Que se pueda anclar A la cámara Pues estilo este Pero que tampoco sea Muy caro Pero que me dé Un resultado Un poco mejor Estos son todos Los complementos Que vienen con la cámara Los cables necesarios El manual de instrucciones El micrófono Que no sirve Para absolutamente nada O sea ya os aviso Ya he tenido que pedir Otros dos por AliExpress Que he visto que Tienen muy buenas reseñas Porque este Se escucha peor Con micro Que con el micrófono Interno de la cámara Viene con un mando Por si estás grabando A distancia Para poder Darle más zoom Menos Empezar la grabación La linterna Etcétera Viene con un pack Para limpiar Con esta mini brochita El objetivo La batería de la cámara Y una más Para que puedas intercambiarlo Ya que no le dura mucho La batería Que es lo normal En este tipo de cámaras Como veis El cargador Para las dos baterías Para enchufar el micrófono Por aquí tenemos Una carcasa Que se puede poner Que yo la verdad Es que no le veo mucho uso Pero bueno El trípode Y bueno Vendría también el foco Que la verdad Es que es súper útil El ojo de pez Que esto ya sabéis Que se puede quitar O poner Si vais a bloguear Yo os recomiendo ponerlo Porque si no No se os enfoca la cámara Al estar bastante cerca Si vais a grabar Sin el ojo de pez Tenéis que alejaros bastante Evidentemente Tiene La pantalla Abatible Para que tú te puedas ver Viene con esta tapita Para Para protegerlo Mejor cuando no tienes El objetivo este De ojo de pez Y si lo tienes Te viene con otra tapita Que Es más fácil de perder Porque no viene Porque no viene enganchada A la cámara Pero bueno Es muy importante También para proteger Viene con el mango Para que tú puedas Sujetarla bien Y así se vería Desde la otra perspectiva Puedes enganchar Tanto el micrófono Como el foco Y puedes tener Las dos cosas a la vez Que eso es bastante útil Lo han pensado muy bien El foco va con pilas Y tiene tres intensidades La primera La segunda Y la tercera Es que ahora mismo Se me mueve la cámara Y no podéis verlo Mirad Todavía no le he quitado El plástico a la pantalla Por eso a lo mejor Veis ahí todos los dedos La pantalla es táctil Aquí vemos Cómo estamos grabando En este caso 4K A 30 FPS Por aquí vemos El zoom Que el zoom Se acciona Aquí arriba Esto significa Que la tarjeta Está bien puesta Y que el micrófono Está activado Para ver los archivos Que hemos grabado Le tenemos que dar aquí Al play de la esquinita Y lo vemos Por ejemplo Este es el último Que he grabado yo Haciendo una prueba Es que ahora mismo Se ve muy quemado En la cámara ¿Lo veis? Tiene tan pocos botones Que su funcionamiento Es súper sencillo Mirad Donde le damos a power Si dejamos pulsado Se apaga Pero si le damos Solo una vez Se pone en blanco Y negro Si le damos otra vez Se enciende El flash De la cámara Y si le damos Otra vez Se queda normal Luego Si le damos a modo Tenemos Modo vídeo Modo foto Modo lapso Despacio Enlazo Y auto Para conectar la cámara Con el móvil A través de la aplicación Que por cierto He visto las reseñas Que tiene Y por lo visto Con las nuevas actualizaciones De iPhone No funciona O sea que todavía No lo he conseguido Lo dejas apretado El botón de wifi Y como veis Va a salir ahora mismo Un código QR Y en este código QR Te lleva directamente A la aplicación Que os digo Que no funciona Para salir Volvemos a darle al wifi Y os voy a enseñar Ahora mismo El menú Aquí puedes cambiar 4K Voy a poner por ejemplo 4K 60fps El balance blanco Puedes ponerlo automático Si estás en un día soleado Nublado Luz incandescente Bueno Lo que suele tener Todas las cámaras La configuración De la exposición Yo recomiendo tenerla a cero El modo de medición Sobre todo para la luz Medición media Al centro puntual Y matricial Acutancia Podría significar El contraste Entre los blancos Y los negros Esto he explicado De forma De forma muy coloquial Es como Quieres que se vea De contrastado Y a la vez Un poco de nítido Es como el sharpen Un poco De De cuando editamos Las fotos Entonces yo recomiendo Por mi experiencia Tenerla en media Es lo ideal La calidad de vídeo Dejarla en alta La sensibilidad Bueno El ISO Yo siempre lo tengo En automático A no ser que quiera Hacer una foto Marca de agua Lo tengo desactivado Sonido activado Y vamos a pasar A los otros ajustes Que son estos de aquí La rotación de imagen Que tienes que activarla Porque es para que Cuando tú gires la cámara Se te gire La imagen efectivamente El punto de acceso Es básicamente El wifi Información del punto de acceso Restablece el punto de acceso Frecuencia de la fuente de luz Indicador LED Autoprotector de pantalla Autoapagado Yo lo tengo en 5 minutos Configuración de tono Música del interruptor Idioma en español Fecha y hora Que esto no lo tengo todavía Ajustado Y por último Formato Que es para formatear O sea Tened cuidado con el formato Porque No es para ajustar el formato Sino para formatear la tarjeta Información del dispositivo Y resetear Le damos atrás Y básicamente esto Chicos Si es que tampoco Tiene mucho más misterio Por aquí tenemos La clavija del micrófono La de USB Y una tipo C La tipo C es para pasar Las cosas de la cámara Al ordenador La otra No tengo mucha idea De para qué sirve Quizá para conectarlo A la cámara U otra clavija Del ordenador Y luego la del micrófono Este es el botón De grabar Y este de aquí Es el botón Para foto Por aquí Tenemos para poner El trípode La batería Y la tarjeta Que como veis Viene con un adaptador Así que si Ya os he presentado Mi nueva adquisición A ver qué os parece Bueno Lo que os he dicho Esto es para lo que es Por el precio No me esperaba más Así que dentro de lo que cabe Estoy contenta Cada vez estoy mejorando más Los primeros clips Que visteis Son un completo desastre Pero a medida que voy Cogiendo más el truquillo A la cámara Pues he visto ya Todos los parámetros Como los tengo que tener puestos Como se graba mejor Peor La luz Así que bien Estoy muy contenta Os enseñaré En los próximos vlogs Porque me he pedido Tres micrófonos Por Aliexpress Pero estos sí que tienen Muy buenas reviews Porque evidentemente Este no sirve para Absolutamente nada O sea De hecho llegué a escribirle Al vendedor En plan Oye que el micrófono No funcione No es que no funcione Es que es una tremenda chusta Y o sea Pero chusta te lo digo Que se escucha peor Con el micrófono Que con la cámara Así que nada Nada Eso tenemos que solucionarlo He hecho un pedido Aliexpress Así que os lo enseñaré En cuanto me llegue Que tengo mucha ilusión Además a mi me hace ilusión Porque esta cámara Significa un poco aventura Ya veréis Ya veréis Que vídeos voy a grabar con ella Que ilusión De verdad Así que nada chicos Si os ha gustado este vídeo Dadle un gran like Un gran like Para apoyar estas locuras Para que yo siga trayéndoos Aquí experimentos Experimentos Que a veces no se Experimentos Que a veces no se Me deberían ocurrir Si no quiero dejar Mi cuenta bancaria Medio muerta Pero bueno Yo todo por el canal Y porque merecemos Seguir creciendo Que aquí queda Mucha tela Que cortar Muchas gracias por ver este vídeo Y nosotros nos vemos en la próxima Mua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!